¡Qué suerte! Que bien ha ido mi ganchito para venir a bichear a este diseño lleno de basura, ¿vale? Desventaja, impacto medioambiental, pero la ventaja es que se encuentran bichitos bajo ella. Me ha costado trabajo coger este pedazo de culebra, que os voy a enseñar ahora, y mirad qué cosita. Bueno, tenemos aquí, de unos escasos centímetros, esto que parece un gusanito, se trata de una culebra ciega, conocida aquí como culebra de las macetas. Es una serpientita mini, que crece muy poquito más, y que se alimenta de huevos de hormigas. ¡Qué cosa más bonita! Si es que me da miedo hasta tenerla en las manos, por lo frágil que parece. Es curiosa, ¿eh? Antes os he enseñado un ejemplar joven de esta especie, y ahora hemos encontrado un adulto. Un adulto, pero posiblemente un minúsculo. Es una serpiente muy, 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 muy escurridisa y muy nerviosa. Y además, mira, estamos en el pueblo, como el que dice, así que es fácil de encontrar por aquí. Mira, tiene sus ojitos pequeñitos, su lengua bífida. Pues nada, vamos a dejar ahí. Que siga comiendo huevecitos de hormigas, y siga procreando, y sigan habiendo para mucho tiempo este tipo de serpientes, que se considera una de las más pequeñas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!